Un tuit de Cristina Porta ha bastado para hacer a Dara reaccionar tras meses de sus encontronazos en Secret History. A Dara quiso descansar de la televisión después de su paso intenso por el concurso, pero las intervenciones recientes de Cristina Porta le han hecho mandarle un mensaje. Cristina utilizaba su cuenta de Twitter para recalcar que aunque no es protagonista del nuevo reality y tampoco ha sido la ganadora, sigues siendo el centro de atención. Estas palabras hicieron a Dara Molinero aprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje irónico. Deberíamos de darte las gracias por existir. El mejor momento de mi día es cuando te veo anunciando apuestas a las 3 de la mañana. Un tuit al que Cristina Porta ha decidido contestar con un montaje de ella misma durante el concurso dando a entender que faltan muchos camiones para intentar tumbarla. Todo esto mientras aún está en el aire su posible distanciamiento de Luca Onestini. Dinos por aquí abajo que te parece este enfrentamiento. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.